Hablaremos hoy de seres imaginarios, cada tanto engrosamos nuestro catálogo, repetimos algunos que ya tenemos en el álbum, y hoy tenemos varios. En el siglo XVI, un rabino de Fez, probablemente Aarón Ben-Sharim, publicó un folleto sobre animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un escritor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios al incendiarse la biblioteca de Alejandría. Si bien el rabino no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de la obra, y nos dejó entonces una valiosa referencia acerca del peritio. ¿Qué es el peritio? Bueno, el peritio es mitad siervo y mitad ave. Tiene del siervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, son un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumaje. Ese es medio feo, ¿no? Sí. Y me dicen, claro. Cuervo y pluma es algo que... Una especie de gracina con patas de siervo. No dice nada acerca de las astas del siervo, que son perfectamente incómodas para ser un ave. Antes que nada, por pesadas. No es aerodinámica. Claro, no es aerodinámica para nada. Y además... ¿Y si quiere volar entre los árboles con las astas? No, imagínese, no puede levantar vuelo, tiene que carretear 1500 metros un peritio para levantar vuelo con sus astas. Pero probablemente las astas sean un agregado mío. Dice, su más asombrosa particularidad consiste en que cuando les da el sol... Me gusta el inciso, cuando le da el sol, o incluso el inciso allí donde no le da el sol. Sí. Dice, cuando les da el sol, en vez de proyectar sombra de animal, proyectan la sombra de un ser humano. Mmm, ¿cómo puede ser? Ahí ya me empezó a agarrar el miedo. Es que el ser humano... Yo veo un ave con patas y cabezas ciervos y digo, ¡ah, qué porquería y nada más! Pero donde veo un ave que proyecta sombra de cristiano... Me agarra el chucho. Algo está pasando, algo raro ahí ahí. Qué extraño es todo esto, digo. De este hecho, no sé cuál, algunos concluyen que los peritios son espíritus de individuos que vivieron lejos de la protección de los dioses. Pero esta última consideración tiene algo de superstición, en realidad. Todo lo otro estaba bien. Algo. Pero esto ya no. Algo nomás, sí. Muchas veces se los ha visto, a los peritios, alimentándose de tierra seca. Vuelan en bandadas y son temibles enemigos de género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, consiguen que la sombra obedezca a su cuerpo, cosa que antes no podían. Ah, cuando son asesinos tienen la sombra correcta. Exactamente. Una vez que matan a un tipo, ya la sombra se les acomoda. Porque parece que las sombras las tenían mal por un disfavor de los dioses. Los que cruzaron las aguas con Escipión, Escipión el africano, o acaso el emiliano, para combatir a Cartago, estuvieron muy cerca de fracasar en su empresa. Parece que durante la travesía apareció un grupo compacto de peritios que produjeron una gran mortandad entre los romanos. Parece que las armas son inútiles ante los peritios. ¿Usted quiere matarlo de un tiro o de una cuchillada? No. Pero hay un detalle. El peritio no puede matar más que a un hombre en toda su vida. Cuando lo mata, se revuelca en la sangre de la víctima y luego desaparece en las alturas. Justo que podía disfrutar de la nueva sombra, desaparece. No, se va, se va a otra parte quizás, ¿no? En Dravena, donde los vieron por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste. El suyo, Bartó. Tal vez ya no hay más peritios, porque el peritio se ausenta al matar a su hombre. Tal vez ya han cometido todos los peritios su último crimen. Eso es todo lo que tenía que decir acerca del peritio que me da miedo. Pero no hay de qué temer, entonces. Pero mirá si justo quedó uno. Claro, y que no mató a nadie. Y me agarra a mí, me agarra, porque le digo, a mí me pasan todas. Sí. Es una audición nueva que empieza a las dos de la tarde o quizá un poco más tarde también. que se llama A mí me pasan todas. A mí me pasan todas. Y hay entrevistas. Y la gente cuenta. No la gente. Me parece que ya está ese programa, ¿no? No está. Sí, con otro título, pero se llama así. A mí me pasan todas. Pero solamente... Sí, con otro título puede ser análisis de la realidad social argentina. Y un poco la... Y se va en cuenta lo que le pasó a ella. El país está mal porque... Y ahí dicen lo que le pasó. O está bien porque a mí... Y ahí dice, como le dieron un credito. Sí. El mundo anda cada vez peor. Sin ir más lejos a mí... Perdí el micro de las seis y media. Exacto. ¿En qué país vivimos? ¿A dónde vamos a parar? Eso no es nada, dice otro. A mí... Y así. Bueno, pero vos porque no... Y tal lo otro. Y así. Pero no es que uno ve el mundo de acuerdo como uno está. Sí. Exactamente. Si es que... Eso está bien si es que uno no aspira al pensamiento científico. Claro. Ahora si vos venís y decís, yo soy un pensador científico. Y... A mí me parece que los microbios no existen porque nunca vi uno. Ahí el sentido común tampoco es más. Bien. ¿Ah, existen los microbios? Para mí no. Ah, para mí tampoco. El siguiente animal... Disculpe usted, ¿eh? Sí. Adelante. Es el antílope de seis patas. ¡Oh! ¡Qué lindo seis patas! ¿No es tu caracha eso? Sí. Yo creo que sí. Antiguamente, todos los antílopes tenían seis patas. ¿Y dónde las tienen? Dos adelante, dos atrás y dos en el medio, me imagino. De ocho patas, dicen, estaba provisto el caballo de Odín, Sleipnir, que marcaba 1.20 la milla. Pero los siberianos, en cuyo testimonio hay que confiar por falta de otro, incluso, aseguran que en un tiempo todos los antílopes primitivos tenían seis patas. Aseguran que todos los antílopes primitivos tenían seis patas, porque en un tiempo, con semejante dotación, era muy difícil alcanzar a esos antílopes. Entonces, el cazador divino, Tunk Pog, era un héroe siberiano, fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado. Encontró ese árbol, porque era un árbol que crujía. Y los perros de Tunk Pog, que tenían un oído muy fino, escucharon el crujido y le indicaron a su amo el lugar. Entonces, Tunk Pog diseñó unos patines que se deslizaban a una enorme velocidad, más o menos como una flecha. A la velocidad de una flecha. Una flecha le dio a ganar 300.000 kilómetros por segundo. Parece que incluso tuvo que ponerle unas cuñas de otra madera, de otro árbol, ¿no? Para que frenaran un poco los patines, porque eran unos patines que ríos de mi hermana. Finalmente, Tunk Pog persiguió a un antílope de seis patas por todo el cielo, hasta que finalmente el antílope se dejó caer. Tunk Pog le cortó las dos patas traseras. Quedó con cuatro. Quedó con cuatro. Y dijo, los hombres son cada día más pequeños y débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílope de seis patas si yo mismo, que soy un héroe, apenas si lo logro con el hilo de una pata? Desde entonces, conforme al darwinismo más elemental, los antílopes tienen cuatro patas. A partir de que le cortan las patas a uno, todas las... Toda la especie, siguiendo un darwinismo equivocado, pero mucho más eficaz, toda la especie ya tiene cuatro patas. Mira usted. Antes eran así las cosas, no como ahora. ¿Y no le vuelven a crecer? No. Siguiente animal. A ver. La peluda. Dios. Ah, sí. Lo tengo visto. A orillas del juizn, que es un arroyo de apariencia tranquila, cerca de la ciudad de Bernard, merodeaba durante la Edad Media la peluda. Ajá. Este animal... ¿Cuál? Este, la peluda, había sobrevivido al diluvio, al diluvio, y sin embargo, sin haber sido admitido en el arca de Noé. Sobrevivió, no sé cómo. Pero no lo... Me imagino que el aspecto era bastante feo, que hasta Noé dijo, no... Le diré cómo, mire. Era del tamaño de un toro, más o menos. ¿Vio un toro? Sí. De ese tamaño. Enorme. Enorme. Tenía cabeza de serpiente. Ah, qué feo. Qué chiquita para decir. Sí, para un toro es una cabeza... Y más si tiene que llevar los cuernos correspondientes. Me imagino que estaría... ...en perpetuos problemas. Tenía un cuerpo esférico, de plumaje verde. Es decir, a lo que menos se parecía era un toro. Es tamaño, nada más. Sí. Y estaba armado de aguijones, cuya picadura era mortal. Las patas de la peluda... Sí. Eran anchísimas. Patas anchas. Cuando se enojaba, lanzaba llamas. No se sabe por dónde. Sí. Pero por cualquier parte me da lo mismo. A estas alturas. Sí, total era esférico. Claro. Llamas que destruían las cosechas. De noche saqueaba establos. Cuando los campesinos perseguían a la peluda, esta... ¿Cuál? La peluda. Se escondía en las aguas del arroyo, juizne, al que hacía desbordar, solamente por meterse, ¿no? E inundaba toda la zona. Contradiciendo el principio de Arquímedes, que a lo sumo hubiera permitido el crecimiento del arroyo, en un volumen parecido al de un toro. Insuficiente para inundar toda la región. Prefería la peluda devorar a los seres inocentes, con lo cual su dieta se restringía hasta la abstinencia total, me imagino. Elegía principalmente a doncellas y niños. Qué cruel, además, pero bueno. En general, prefería a la doncella más virtuosa, como si la virtud tuviera gusto. Lo tienen. ¿Y a qué sabe la virtud? Los pobladores solían llamar a la doncella más virtuosa la Ñel, la corderita. Un día, la peluda, arrebató a una corderita, como suele ocurrir, y la arrastró al arroyo. Nunca falta esa historia. La doncella más virtuosa arrastrada al arroyo por una peluda. El novio de la víctima, momento, sería muy doncella, pero tenía un novio. Sí, no sería tan corderita. Sí. Cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. Me había olvidado de decírselo. Ah, un daño. Es el último que no me acordé antes. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron, embalsamaron la peluda. Sí. Y festejaron su muerte con tambores, pífanos y danzas. Y desde entonces la ciudad de Bernard vive en la mayor tranquilidad y aburrimiento. Y la doncella más inocente ya no es requerida por la peluda. La peluda. Ya nadie va al arroyo, nada. Nada. Tengo una pregunta, ¿se conserva el cadáver embalsamado de la peluda? Probablemente sí. En realidad deben tener, qué sé yo, cualquier cosa embalsamada ahí y te la muestran y dicen, mirá. Un bombo de güero. ¿Qué es esto? La peluda. Incluso en las inmediaciones de Bernard es un chiste habitual entre los pobladores que ante la pregunta, ¿qué es esto? Invariablemente se conteste la peluda. No importa el objeto por el que uno pregunte. ¿Che, qué es esto? La peluda. Los bufnix son seres ideados por una tradición rabínica que expuso Max Braut. Ahí en la tierra, aquí en la tierra, hubo siempre 36 hombres rectos cuya misión es justificar al mundo ante el Señor. No se conocen entre sí y son muy pobres. Si un hombre llega al conocimiento de que es un bufnix, muere inmediatamente y resurge otro bufnix en su reemplazo en algún otro lugar. Constituyen los bufnix, sin saberlo, los pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. La remota raíz de estos seres celestiales debe buscarse en el capítulo 18 de Génesis, donde el Señor declara que no destruirá la ciudad de Sodoma si en ella se encontraren 10 hombres justos. Los árabes tienen un personaje análogo, los Kud, y todos ustedes habrán oído hablar de los 4 hombres justos, o de los 10 hombres justos, y hasta había una serie de televisión que se llamaba Los 4 hombres justos, y hasta hay un libro de Edgar Wallace que se llama Los 4 hombres justos, me temo que por cuestiones enteramente distintas a esta que estamos elucidando. Algunos últimos seres extraños, atención, descripción breve. Todos pertenecen a los mitos norteamericanos de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez al Roperite y al Hydebehand, que es otro ser fantástico. Pero hoy citaremos al pájaro Gilly Gallow. Eh, un momentito. ¿Cómo se llama el pájaro? Gilly Gallow, ¿qué tal? Anida en las laderas de las montañas rocayosas y pone huevos cuadrados. ¿Y cómo los pone? Con gran esfuerzo. Los pone cuadrados para que no rueden y se pierdan. Es aquí otro aspecto de la teoría darwiniana. Claro. Eh, Pinacle Grouse era un pájaro que tenía una ala sola. ¿Y cómo volaba? Eh, en círculos. Daba infinitamente vueltas a un mismo cerro, el Bufan. Tenía una nación y daba vueltas, sí. Una vida terrible. Había también un pez que nadaba para atrás para que no se le metiera agua en los ojos. Me gustó ese, ¿eh? Es raro, siempre evitando el agua. Dentro del agua es rarísimo eso, ¿no? Sí. Después estaban los Upland Thout, que eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y temían a las aguas. Llaman pájaros. Y así cerramos este catálogo de seres. A mí me gustaron los Bufnix, los que justifican al universo. Eh, ¿quién más me gustó? No. El pescado ese que andaba para atrás me gustó también. ¿La peluda? Eh, la peluda. ¿A quién no le va a gustar, no? Eh, sí, sí. Y rendimos homenaje al novio de la corderita blanca que yo tenía, que fue el que le pudo cortar la cola a la peluda. Y por eso estamos... La mató inmediatamente. Inmediatamente. Esos son novios, ¿eh? Bueno, fuimos a buscar tangos de animales fantásticos. No, hay. Ah, ahí encontramos el pozo Ricardo, que es evidentemente un ser de la zoología fantástica. Y escucharemos la versión de Horacio Salgan y Ubaldo de Lío.